Yo me siento muy feliz y muy agradecido a Dr. Ballesta y a su equipo y a la hospital inmaculada por el trato recibido. Mucho que agradecer, muy contento. Ahora mismo al 100%. De la vida que yo tenía antes ahora, muchísimo. No andaba nada y ahora puedo andar un poquito. Eso es un cambio radical. Ir al cine, no he ido nunca a la herida. Una piscina pública, pues tampoco, de pequeñito. Montar en bici llevo por lo menos 25 años más o menos en montar en una bici. Hacer deporte, nunca le había hecho deporte. Pues todas las cosas. Lo que una persona normal hace. Quedar el kilofrack con 250 kilos y haber perdido 12 o 22 kilos más o menos. Un cambio radical. Es que es impresionante. Es que no hay palabras para escribir el cambio. Gracias. 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 Gracias.